Fernando ha expresado en la prensa todo su agradecimiento y manifesto su deseo de seguir dándolo todo por el equipo Es un jugador clave, nivel de roya aumentó a 3 Ahora dice, conseguirá puntos de experiencia adicionales cada vez que juega un partido Bueno, contra el independiente del Valle Muy bien, vamos a ver Troque contra, ya, independiente del Tiguán, soy, estoy bien Bien, son 3 partidos de liga Vamos en tercer lugar con 12 puntos Goleador de este campeonato Formación del campeonato, porque aquí Está Quintana y Anangunó Contra y gole cada uno También te lleva a unir con dos Vamos a ver si hay ofertas No Quintana Marín Reyes Cabezas Mendoza es allá defensa Podría Podría ser reemplazado por Vamos a ver Por basano ¿Cuál es el fuerte de...? Ajá Si, es más o menos, ¿no? 31 años, bien Es bien alto Veamos a Méndez ¿Quién más? Armijos ¿Quién más? Tengo a Naranjo Y... Y... Sobra uno Bueno, Fernando Creo que no lo voy a meter Veamos Eh... Tal vez Si pondríamos a... Mendoza Reemplazando a... En la posición de Cobo En la posición de Cobo A ver... Méndez Reemplazo para Méndez No hay Solo está Velasco Luego tenemos a Méndez Ah, listo Vamos a ponerlo a Velasco por acá Méndez Que aquí entre... Listo Entonces Están los mejores hombres Eh... Veamos Mendoza 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 Es al que lo quiero Veamos Eh... Reyes Por aquí Fernando Por acá Como ese de... Mendoza Como ese de... Y Quintana Más arriba Quintana Es zurdo Creo... No, es derecho Reyes Es... Volante Ofensivo Marín Por acá Marín No, más bien como... Por la izquierda Armijos Por derecha Que si jugamos con... Podríamos ponerlo así de esta manera Esperando por aquí De reyes por acá Como Así más o menos Como volantes centrales No habrá No habrá Un volante de contención Un poco difícil Así que Vamos Ahora los Claros ceballos A Nangonó Tal vez Jaramillo No Jaramillo no El guacho de arajía Ponemos a Jimmy Torres Tal vez No a Nangonó no más Aymar está bien León Frías Podría ir Frías Ahí En vez de León Que vaya Cobo Listo Claro Y quien reemplazaría Vamos a ponerlo A Jaramillo Por el lado de Cobo Aymar Washington Dera Por Jimmy Torres Listo Listo Chau Chau Somos los locales, este es, no sé quién es este, ah ya, el defensa va a debutar, tiene que ver, fue contratado en Mendoza Cabezas, va a la portería 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 ¡Gracias! 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 ¡Ei! Falta Mira que se lesiono reyes underwater ¿Qué? Ahí va. Nah. Se la pica. Eso, vamos naranjo Tienen que entender, ¿no? ¡Uy, reyes! No, 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 no. Ufff Ay, esto amerita un cambio No hemos podido controlar en medio campo Ay, a ver Veamos Creo que Cobo debería entrar aquí A ver Tal vez Ahora mismo No sé No, está bien No sé si hay una fuerza al ataque Hay que dejar mucho espacio, ¿por qué? Bien Bien No 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 ¡Ah! ¡Estás bien! A ver, ¿qué cambios queremos hacer aquí? Ahora vamos a comenzar. Vamos con el ruacho. Aquí que vengan frías, pero como volante. Y... marino. No, yo voy a ir por acá. Ahí es por eso. ¿Se vale? No sé si se le va. Número siete. Número diecisiete. Número diecisiete. Número diecisiete. Eso. eso ¿Qué tienes? Ah, cero, cero Podríamos haber la mano con más definición Pero bueno Ya quedó corto el tiempo Ahí seguimos en pelea, hermano, si se está yendo de largo Eso hay que frenar De visitantes Vamos, ahí, mano quien entra quien es dejemos la basana marina aquí entra Quintana Jimmy Torres ya, pongamos la Jimmy Torres Jaramillo David Frías Naranjo sí, ahí se ve Mendes, por quién hay más a ver tal vez podría ser de esa manera pero Naranjo no es por aquí no es por ese lado tal vez lo ideal sería que entre aquí Jerem Marín Frías Frías por acá como volante ofensivo yo lo que harían dos hombres en la defensa pero aquí cubrir también la exacto entonces es ¿no? 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 Por este lado Marín, Jaram y yo Por acá Veamos Que tal si le ponemos a Leon Como Volante defensivo Aquí frenamos Con tres hombres Y tenemos a tres Jugadores Ofensivos Claro Ahora Vamos a ver Triplazos Fernando Ceballos Quintana Con Marín Velásico El guacho Era Podría ser Claro Y Cucalón Naranjo Naranjo Exacto Claro Y quien reemplazaría A Jaramillo Por ejemplo Velásico Quintana Ceballos Jacobo Aquí no reemplaza Vamos a ponerlo a Mendoza Por acá No hay un arquero Suplente Hay que tener Un arquero Suplente Aquí Que se vaya Por Vanar por Lancon Acá A veces Y ahí quedaría La formación No hay un arquero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No la pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No retrocedas! ¡No retrocedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genie, ¿lo tuviste? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien con la presión quintaena! Vamos a ver ¡Ah! No, 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 no. ¡Opa! 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 ¡Eso! ¡Quintana! ¡Opa! ¡Oh! Me la estoy entrando, me la estoy viendo. Me la estoy viendo. Me la estoy viendo. Marín. ¿Viene Reyes? No, ¿cómo queda eso? A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner aquí Vamos a irnos a... A la defensiva porque Aquí empecé a abrir con todo ¿Veo por aquí? No No, no, no No. Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!